Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi emisión 100% cruelty free. Estaba debatiendo si grababa avance este mes de este reto. No me decidía si sí o si no. Porque uno de los productos que tengo en este reto, pero yo no los grabé avance en marzo, creo que febrero fue el último, y uno de los productos que tengo en este reto es un esmalte transparente de uñas y se me olvidó en Seattle. Entonces ese producto no lo tengo aquí conmigo, entonces básicamente se lo voy a sacar de una vez, lo voy a mencionar, que si tengo una foto la voy a compartir, si tengo una foto del avance anterior, porque como les digo, yo creo que probablemente esa fue la última vez que lo utilicé, entonces no hay absolutamente nada de avance en ese producto porque no lo tengo conmigo. Entonces por esa razón casi no grababa video, pero terminé uno de mis productos en el reto, así que sí lo quiero mencionar, porque digo, bueno, puedo empezar a trabajar en otro producto. Y aparte, otra razón por la que no quería grabar ese video es porque la mayoría de mis productos que no son cruelty free están en Seattle, entonces dije, o sea, ya teníamos productos en mente que quería meter este reto y no están conmigo aquí en Hermosillo. Pero tengo un producto que no es cruelty free que digo, no lo tenía pensado iniciar todavía, pero puedo empezar a trabajar en él y pues de ahí ver cómo avanzo y ya en el próximo avance ojalá alguno de estos otros productos se terminen y pueda meter los otros productos que tenía en mente, pero igual los puedo meter a otros retos, o sea, no hay problema. Ok, les comenté que sí tengo un producto terminado y generalmente empiezo mis videos con mis productos terminados, pero tengo otro producto que no he tocado, pero ese sí lo tengo aquí, se los puedo mostrar. Entonces así como que no hay comparación con el avance anterior porque pues está donde mismo. Este no se ha avanzado, no lo he tocado para nada, pero si vieron mi Panta Palette de mi Pantosa Shadows y si vieron mi reciente Guerrero y Buení saben que llegué a algunos objetivos en algunas sombras, entonces aparte de que ya quiero empezar a usar las sombras más coloridas de mi Panta Palette, entonces definitivamente este es algo que voy a combinar con la color uva, color lila de mi Panta Palette, siento que este ya para el próximo avance va a tener progreso. Bueno, hablando de sombras, tengo otra sombra en este reto y es también de Mary Kay, es Golden Vanilla y este es mi primer producto, bueno es mi único producto terminado, no es el primero, en este reto he terminado varias cosas, pero es un producto terminado en este reto, entonces al final del video voy a agregar un producto. Entonces estoy feliz porque es una sombra terminada, entonces como ven, si vieron mi Guerrero y Buení toqué dos fondos recientemente y terminé una sombra, entonces por eso ya estoy más motivada de empezar a usar esta en tono iris un poquito más ahora que ya logré ciertos objetivos en ciertos retos. Ok, bueno como estoy en sombras, tengo una sombra en crema de Mary Kay, de hecho es un producto Duo, tengo una sombra en crema de un lado y no la voy a sacar toda completamente porque está despegada de la base, entonces se cae, básicamente la saco y la marco en un cuadernito para ver el progreso y lo que pasa es que se me hace que me he ido en ángulo, no sé si alcanzan a ver, pero ahorita lo comparé con la línea de donde estaba cuando metí este producto al reto y me sale que no he avanzado absolutamente nada. Entonces básicamente aquí inicié y aquí es donde estoy. Si ven acá también tengo un delineador, el delineador también se cae, entonces lo tengo que sacar completamente y lo marqué en el delineador, si lo usé más, si hay como dos milímetros de avance, entonces sí he usado más el delineador, sí he usado la sombra un par de veces, de hecho hoy traigo la sombra, hoy no traigo el delineador, como ven se sale, pero en el delineador sí he tenido más progreso, sí he usado mucho más el delineador, entonces tengo como dos milímetros de avance en el delineador, en la sombra no tengo nada, pero sí la he usado, pero como les digo se me hace que se está yendo así como que en diagonal, entonces sigue siendo igual de alta, pero sí hay uso en el producto. Tengo otro producto donde sí, sé que hay avance, si tuviera una escala, una balanza para pesar, a lo mejor pudiera darles así como que progreso, pero no se puede ver. Este es otro dúo, este es otro producto en dúo, son dos correctores, es de Physicians Formula, es de la línea Youthful Wear, y aquí tengo un corrector en tono yellow y uno en tono light. El tono yellow es el que estoy usando, es lo que me ven, lo traigo combinado con otro corrector, sigue saliendo el producto, de repente así ya no sale nada, digo, ah ya me lo terminé, lo vuelvo a agitar y lo vuelvo a frotar para confirmar que ya me lo terminé y no, vuelve a salir más producto. A pesar de que se siente ya muy ligero cuando lo sacudo, siento que la mayoría del producto ya está aquí arriba, no tanto aquí abajo, pero sigue saliendo el producto, cuando deje salir el producto me voy a meter, me voy a pasar al tono light para terminar este corrector completamente. Y bueno, siento que aparte de la sombra que terminé, el avance más emocionante está en mi orgasmo de NARS, el fondo que por fin toqué, está avanzando, va súper bien, sí lo he usado casi casi diario. Ahora últimamente en mi proyecto pan ruleta me salió categoría un producto en el que solo quiero tocar fondo y tuve que elegir otro rubor porque la verdad es que no tengo muchas opciones conmigo aquí en el moncillo, entonces un par de días que no he usado este rubor es porque he estado usando el otro, pero con el otro solo tengo que tocar fondo, voy a estarme alternando porque ahorita mi rubor prioridad es el de hourglass que está en mi paleta de hourglass en mi proyecto 10 pan, entonces aquel es mi prioridad y lo combino a veces con este o a veces con el de Bisul que está en mi proyecto pan ruleta. Ok, estos son todos los productos en los que estoy trabajando ahorita, excepto el esmalte de Wet n Wild que les digo que lo agenciaron, entonces de hecho tengo otros esmaltes que pudiera meter este reto, tengo otras sombras individuales de Mary Kay, de Wet n Wild, de Physicians Formula, tengo bálsamos de labio, tengo labiales en un blog, o sea tengo un sinfín de productos que pudiera meter este reto, pero no los tengo conmigo en el momento, entonces como les digo debe ser otra razón por la que no grababa este avance, pero tengo un perfume completamente entero, también es de Mary Kay, este tenía el perfume True Fashion en el 2020 en uno de los proyectos, no me acuerdo en qué proyecto, pero ya, ah bueno este precisamente en la emisión 100% Brutifree, y este es True Fashion, el otro era así como que rojo con negro, este es rojo con naranja, se me hace que es más amigable con el, con esta temporada de primavera-verana, es dulcecito, pero no, es un más dulcecito suave, el otro era como dulcecito picante, el True Fashion con negro, este es dulcecito suave, entonces, ah, no tengo mi, lo voy a marcar con esmalte, ah, pero aquí básicamente está lleno, está así como que medio milímetro más abajo de la raya, pero básicamente está lleno, entonces este va a ser mi nuevo producto que voy a agregar a este reto, lo cual me va a saturar un poquito con perfumes, porque en mi proyecto Ruleta puse unos minis, en mi proyecto 10 usos puse un perfume que quiero usar 10 veces, pero este va a ser el que ahora voy a trabajar para terminarme, que fue un regalo de mi mamá de navidad del año 2019, creo. Bueno, eso es todo por este video, espero que estén muy bien, nos vemos en otro más adelante. Bye, cuídense.